Música Hola queridos duplicantes y bienvenidos a Pixel Fox Estamos de nuevo en la base de corazón de hielo Y tengo malas noticias Ven todo el esfuerzo que tuvimos que hacer aquí Pues parece que va a ser en vano Pues la máquina, la bomba de gas Pues se está dañando por sobrecalentamiento Esto es bastante grave Porque implica varias cosas La primera es que tengo que apagar esto La segunda es que Esto está a 150 grados centígrados Y eso que lo hice con una amalgama de oro Eso quiere decir que tenemos que poner algo todavía más pesado Es más 50 Acero hubiera sido más 200 Tiene que ser con acero esta parte Y lo más seguro es que también tendría que haber hecho el cable Es un posible cambio que tendremos que Ah, ahí estaba Conductor Wire No menciona temperatura Pero yo supongo que de todas maneras hay que tener en cuenta Esos detalles 150 Ok, se derrite hasta los 1000 No creo que esta cosa llegue hasta los 1000 Hay que pensar que vamos a hacer porque Tenemos que liberar Va a ser un espacio Lo ideal sería Que complejo Una puerta de gas Ya sé, es una forma muy rara de estar empezando el nivel Pero créanme Tengo que solucionar esto ya Porque es una fuente de energía Con la cual íbamos a estar trabajando Así que vamos a hacer una compuerta con agua De gases De líquidos para bloquear aquí Y entrar a reparar esto Así que vamos a empezar a construir Mientras se están haciendo eso Vamos a platicar sobre el video de hoy Este es el de cloro Este no lo quiero liberar todavía Estamos un poco preocupados Pues el dióxido de carbono subió demasiado Ya está bajando gracias al cielo Poco a poco Pero el problema aquí principal es el ¿Cómo se llama? El cloro Tenemos que hacer espacio aquí Y bueno, queríamos trabajar este aspecto de la comida Aquí ya tenemos una cocina bien equipada Y aquí ya tenemos bastantes Un buen espacio de sembrado De semilla pimienta Realmente no sé qué nombre ponerle realmente Aquí ya devolvieron los trajes No sé si se acuerden que nos habíamos quedado sin trajes Porque los habían usados todos Y se habían escapado los duplicantes Y aquí arriba Tenemos otros trajes espaciales En cuestión de recursos no vamos tan mal En cuestión de comida es otra cosa Y necesitamos terminar La fuente de metal De acero, perdón Aquí abajo Uff, discúlame todos estos viajes Tenemos que terminar este motor de aquí Porque de este lado queremos poner la planta de energía Y también la máquina para generar Plástico Y acero Este es nuestro objetivo En un principio iba a estar acá Al final terminé decidiendo Que iba a haber un sistema de enfriamiento Que iba a atravesar toda esta área Así que bien Vamos a echarle ganas Lo primero es Creo abrir un poco el espacio aquí Bueno, no sé si dejarlo de esta forma Aquí cuánto está el gas Cuatro mil A los cinco mil esto se bloquea Así que esta fuente de De salida No va a ser permanente Lo ideal sería hacer otro sistema De cerrado de compuertas Aquí abajo Como lo tenemos arriba Para ir eliminando el dióxido de carbono Lo otro Es que tenemos que dejar bien limpio acá Es muy importante eso No pueden haber elementos Que aumenten O afecten la temperatura De esta zona La otra es la fuente de energía Habíamos dicho que Aquí Y vamos a manejar todo con esto De esta forma Oh, oh, oh Un bug Bug, 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 bug Hay que eliminar todo esto Antes de que nos genere problemas Vamos a ponerle stop Para poder detener Oh, Dios Odio que pase esto Gracias al cielo No unió nada De manera innecesaria Wow Hasta aquí llegó Y creo que es todo Ok Si, pareciera que no hubo más efecto Estuvo cerca Vamos a asegurar nada más Que no haya por aquí Ok Supongo que aquí ya van captando Cual es la idea ¿Verdad? Vamos a poner agua limpia Importante que sea agua limpia Porque si es agua contaminada Va a soltar Este Oxígeno contaminado Aquí adentro Y eso no lo queremos Sobre todo porque aquí ya tenemos 12 kilogramos Por cada casilla Que es bastante energía Entonces Todo esto se Puede resumir A una cantidad de energía Pues Gigantesca Que no queremos desaprovechar Obviamente Entonces Si tenemos que tener cuidado Con esos detallitos Y si Vamos a tener que llenar De agua hasta por acá Para evitar que se salga Todo este gas Bastante agua Es más Vamos a poner Prioridad 9 Para que vayan llenando Esto lo antes posible Y luego veremos Como lo vamos a cerrar O sea Ahorita no es prioridad También he tomado Una decisión Aquí voy a poner Esta máquina La de Para que el agua contaminada De una vez Este Entrando al sistema ¿Saben? Empezar Voy a empezar A poner este tipo De piso aquí Así De esta forma Para que aquí Sea donde va a caer Y aquí abajo Vamos a poner El sistema De puertas Electrónicas Me gusta ver Cómo esto funcionó Se dan cuenta Que sale La tierra Caliente Calientita Del compost De aquí Toca la placa De metal Y el metal Va traspasando O sea Va Transportando El calor De aquí A las plantas Y de hecho Ya Todas están bien 35 grados Están en el rango Ya tenemos Alimento Para nuestras criaturas Tenemos plástico Tenemos pelaje Mucha fibra Es un método Que funcionó Y es más Hasta las plantas De aquí Ya están empezando Otra vez a brotar Entonces Muy bien La verdad Bastante contento Con lo que salió Vamos a ver Que nos llega Care package Yo creo que va a ser Esta Bien allá Necesito recordar Otra vez Todo esto Aquí va Hace un rato Un poco diferente Porque esto Lo tenemos En un espacio Pues Vamos a suponer Un poco más Complejo Es Puerta 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 Son Tres niveles Todos los de cuadradito Con la cosita No están Hacia este lado No, eso está invertido No, eso está bien Está bien Está bien Está bien No, eso es lo único Invertido Luego les voy a enseñar A programar Todo esto Pero el punto Es que Sí, creo que está bien Creo que ya sé cómo Bien Mientras nosotros Están trabajando Están trabajando De ese lado Aquí tenemos La grandiosa tarea De empezar a abrir Este espacio Jesús Qué miedo Vamos a ver Si alguien viene Y Y vamos a desmantelar Este Tenemos que cambiarlo Ok, todavía tiene agua 138 kilogramos Es poco Me gustaría que hubiera Mucha más agua Para evitar que esto pase Para asegurarme Completamente De que no va a haber Nada Ni un poquito Que se pase De este lado Que no haya una filtración Qué intenso Todo esto Qué intenso Voy a empezar A manejarlo Siempre con oro Hablando de oro Tenemos Este espacio De aquí El cual No está Tan caliente 50 grados centígrados Se nota que Hay una gran diferencia Pero la cuestión Es que aquí Ya tenemos Este Cómo se llama Cómo se dice Oxígeno contaminado Y eso es importante Eso es muy importante Porque tiene que ver Con Nuestro proyecto De los Ah, qué chistoso Se invirtieron aquí Los cables De nuestros Puff Vamos a desmantelar esto Bueno, no, no No lo vamos a cancelar No Bueno, ya lo rompió Listo Y el gas No pasa ¿Lo vieron? Bien No está pasando el gas El chiste Es luego intentar Cerrar esto Sin que entre líquido También O Que se me Evapore el agua Ese es el otro punto Que aquí adentro Está tan caliente Que se puede evaporar Así que hay que hacer esto Lo más rápido posible A cero Vamos, vamos, vamos Cada vez que Pasa un día La cantidad De frames Que baja Es ridículo O sea Ustedes no lo pueden ver Pero yo estoy como Un minuto Detrás de la pantalla Este Esperando a que Vuelva a tener Movimiento el juego Y pues No se agrada mi voz Así que tampoco Pueden saber Qué es lo que estoy diciendo Mientras pase ese espacio A ver Esto va a ser Prioridad 9 Chicos Tiene que ser Lo más rápido posible Y Tienen que intentar Igual venir Por La amalgama de oro Muchas cosas Muy importantes Espero que alguien Venga pronto Porque aquí el agua No, no No se está calentando Tenía miedo de que sí Pero no Bien Ya está Ya lo terminaron Aparentemente No se está quemando Ni se está descomponiendo Vamos a intentar Cerrar esto ahora Vamos chicos Vamos Igual prioridad 9 Y esto Prioridad 8 Listo Como si nada hubiera pasado Ok Luego veré Cómo limpio esta agua Si es demasiado La verdad es que No me quiero preocupar Aparte Quién sabe Capaz si algo pasa Y tengo que volver a entrar Así que es mejor Dejarlo así Y aquí ¿Cómo vamos? Nada mal chicos Nada mal Nada mal Lentito Gastrofobia Flatulencia Flatulencia Que no quiera Correr Y lento Para aprender Pero es rápido Corre bastante Rubio Oto Bastante fuerza No se No se Estoy en una encrucijada No se si debería traer Un nuevo duplicante A este mundo En este caso A este meteorito Entonces Híjoles La indecisión La indecisión me mata Y sobre todo Si lo acepto ¿Cómo debería llamarlo? Creo que si lo voy a traer Sí Ya está Y ya sé Cómo lo voy a llamar Pablo Y yo sé Que aunque tenga Supplies O sea El de Llevar Como productos A otros Ya sé Cuál va a ser Su trabajo ¿Dónde está? Ranching Aquí está Yo sé Tengo tres Pero ahí lo vamos a poner Igual En cuidador de animales Vamos a dejar que suba Un poquito más Su tier Y vamos a ponerle Sus prioridades Aquí está Primero vamos a ponerle Que suministre Que guarde Sobre todo este Se lo vamos a poner Al máximo Él se va a encargar De los animales Y The Hope Yo creo que él se va a dedicar Completamente a la cocina Él ya se merece Un nuevo hogar ¿Sabes? Él ya Ya debería tener Su propia habitación Y todos estos Les vamos a copiar Las mismas Características Pues Vamos a volver a habilitar Este ¿Cuánto hielo Tenemos acá? 20 toneladas Muchas toneladas De hielo Todo eso debería Convertirse en agua No sé qué está esperando Bueno lo que sí Te puedo decir Es que el agua Se enfrió Gracias a eso Tenemos agua fría Ahora Nuestro Geyser De aquí También deberíamos Adaptarlo Como lo hicimos Con los demás Todo está ahorita Ah esto Esto la apague Uy 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 Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó Uff Ok ya Para que siga comprimiendo Porque esto ya se estancó En los 5 kilogramos Y nosotros queremos esto Queremos gas Infinito Aquí necesitamos plástico Ya pero vamos a terminar Esta área Ah Algo se me olvidaba Y es los cables Cables de alta tensión Aquí vamos a manejar Mucha energía Y esto de aquí Ya se ha terminado Ya podemos Mandar a destruir esto Y a cerrar Listo Ahora estamos eliminando El dióxido de carbono Genial ¿no? Así es como funciona esto Sigo con problemas En el paraíso ¿Se acuerdan Como antes Estábamos escasos De agua sucia? Bueno Ahora nos abunda El agua contaminada No estamos logrando Deshacernos de todo Así que la pregunta es ¿Qué tenemos que hacer? Creo tener una pequeña solución No sé qué tan buena idea Sea esto Supongo que vamos a tener Que poner una de estas Al revés Bueno ¿Qué queremos hacer con esa agua? Eso es lo que realmente Tenemos que preguntarnos primero Aparentemente Todas nuestras plantas Sí tienen suficiente agua Todas Todo nuestro alimento Inclusive las de aquí Así que estamos teniendo Un sobre exceso de agua Lo cual no significa Que esté mal Todo lo contrario Es algo positivo Tenemos que transformar Todo eso En algo útil Aquí todavía tenemos Mucha agua Agua salada ¿Dónde la podríamos depositar? Yo creo que va a terminar Siendo ahí Sí, en definitiva Vamos a cesar los tubos Los tubos correspondientes Es prioridad Al puente Y después del puente A esto Y después de esto Aquí Y luego Me tiras A este espacio ¿Y sabes qué? Ni eso No, no, no Cancela Yo ya sé lo que vamos a hacer Vamos a hacer Contenedores Perfecto Y ahora sí Vamos a depositar Todo el agua Que nos sobre A estos Espacios Y aquí Vamos a poner Esto Vamos a romper Vamos a romper Esta casilla Y vamos a eliminar Esto Vamos a eliminarlas Uy, no, no, no Voy a echar a perderlo Vamos a desmantelar Esto Y desmantelar Esto Ya no vamos a tener Ya no vamos a tener El agua entrando Por este espacio Sino que se irá Directamente De esta Hay un problema Esta va a ser Agua contaminada Vamos a alimentar Las plantas Con agua contaminada No sé qué va a ser No sé qué va a suceder Honestamente No sé si los alimentos Se infectan Lo que sí Sé Es que tengo que Administrarla mejor Toda esta agua Es limpia Tal vez el agua limpia Es la que debería Mandar a que Alimente Y el agua contaminada Convertirla en oxígeno No lo sé Son Muchísimas decisiones Digo Es parte Del chiste De Este juego Vamos a ver Qué sucede Aquí ya podemos Depositar La salida Necesita corriente Muy bien Vamos a conectarlo A la corriente Qué corriente Es la que se nos da Mejor para esto Ok Todo esto Es una mega maquinota Para Alimentar ese sistema Nos queda Este otro Que está alimentando Las máquinas El problema Aquí es el Oxígeno Es demasiado Oxígeno Tenemos Muchísimo Oxígeno Y tenemos Sobresaturado Es espacio Son muchas decisiones Chicos Son muchas decisiones Yo creo que vamos a cortar Vamos a cortar Vamos a cortar Estos de aquí Dejaremos que el oxígeno De acá Avance De esta forma ¿Ya vieron? Ahora es mucho más rápido Y aquí también Y de esta manera Mantendremos ocupados Todos los duplicantes Con esto También vamos a consumir Más rápido Vamos a tener Más hidrógeno Porque va a estar Esto avanzando Más rápido Lo cual está muy bien Estoy contento Creo que esta es La mejor solución Por ahora Pero seguimos Sin conectar La energía Oh Si no es una cosa Es otra Son 120 Es mucha energía ¿Esto cuánto está aguantando? 1200 También es mucha energía Vamos a tener que hacer Cambios Cambios drásticos Para empezar Tal vez sería buena idea Cortar por lo sano Aquí Aquí lo vamos a hacer Y vamos a poner Este cable Delete Aquí no tenemos Problemas con la temperatura Por aquí abajo Y vamos a alimentar Todos estos cables De una vez Este Sorry por lo que Me ha caído Un segundito Pero es que me quedé Pensando en varias cosas Como por ejemplo Que tengo que conectar esto Y vamos a cortar Todo esto Muy bien Yo creo que Esta máquina Ya no la necesitamos Como ya dijimos Ahora tenemos Nuestro sistema Allá abajo Entonces Entonces Vamos a conectar Y aquí también Vamos a conectar Esto Y listo Ah Necesitamos Nuestro sistema Hidrosensor Yo creo que Por ahí Aquí estaría bien Bien Aquí ya tenemos Algo Terminado Al fin Para este episodio Y es esto Para vaciar Este espacio Lo vamos a hacer Todo por aquí afuera Porque no queremos Estar afectando O que quede Residuos Por aquí adentro Ok Ahora Ya que terminemos Esto Bueno Tiene que construir Aquí primero Antes de empezar Yo sé Dice que no tiene Recursos Y que no tiene Temperatura No pasa nada Aquí todo tranquilo A mi lo que me está Preocupando Es que no hay Suficiente No hay suficiente Uf Uf Lo olvidé Esta cosa Está gastando Como se dice Este Gas natural A lo bruto Porque no tengo Conectado nada Lo vamos a poner Con lit No creo que me urge A poner un material Más caro Ahorita Para que deje De estar gastando Energía Nuestra bomba Está a punto De estar A la superficie O sea Nos está haciendo Falta agua Para alimentar esto Y es chistoso Porque si tenemos Un exceso de agua Así que Quiero saber Que es lo que Tenemos que hacer Ahora Para empezar Esto vamos a cambiarlo Oh no Perdón Es al revés Está bien Está bien Entonces ¿Por qué no dejas Pasar el agua? Si está conectado ¿No? Oh Ya vi Por qué No No ha llegado El cable Hasta allá Esas cosas Ridículas ¿No? No está bien Ahorita Que Que mande La señal Va a estar Tirando agua Si Ya estamos Haciendo Que baje Miren El cloro Hasta donde Ya llegó Ya está Bajando Estamos eliminando Antioxidado de carbono Bien ahí Chicos Muy bien Ahí Esto Está funcionando Sin ningún Problema Muy bien Ahí Chicos Muy bien Y aquí Falta que hacer Esa conexión Aquí tengo una pequeña Estrategia Verán Este lugar de aquí Me gusta mucho Que de hecho Se esté llenando De gas natural Así que el plan Es Permitir que esto Siga pasando Me explico Hay una Hay un defecto En la base Que tengo Bueno En el primer motor Que tengo aquí arriba Que es que Cuando yo convierto El petróleo En Pus combustible Esto es lo que pasa Toda esta área De aquí Se me está llenando De gas natural Y parte de ese gas Cuando se logra escapar Como podemos ver En este pequeño caminito Viene terminando Aquí en mi base Lo cual ayuda A que se obstruya Todo esto Lo ideal Sería poder Bloquear O utilizar Todo ese gas natural ¿De qué manera Lo puedo utilizar? Bueno En este caso Podría convertirlo En energía Como lo estamos Haciendo en esta parte Pero Hay más Yo podría Eliminar este Y ponerlo mejor Abajo Y con una sola Me basta Para poder alimentar La base Entonces Eso es lo que voy a hacer Voy a cambiar de lugar No lo puedo destruir Ahorita Porque necesito Primero asegurar Este espacio Saber que ya lo tengo hecho Y eso es lo que estoy buscando En este momento Vamos a destruir Estas pequeñas Escaleras Ya no las estamos Utilizando De esta forma De esta forma Bien Es así Porque nunca se sabe Cuando tendremos que Trabajar con esa bomba Y Vamos a ir poniendo Más pisos Tenemos que dejar Bien seco esto Para que no se filtre Ningún tipo de gas Y Pues bueno Ponerle más altura Veamos ¿Cuál es la altura Que necesito? Ok Muy poco Una casilla más Y ya podremos utilizar Este espacio Así que yo creo Que vamos a empezar A poner la próxima capa Con el aislante Necesitamos eliminar Esa pequeña cantidad De agua Ok Bueno Vamos a poner Ahora si el aislante Boom Aquí Ups No puedo eliminar Estos dos tiles No importa No pasa nada ¿Los puedo desmantelar? Si Si los puedo desmantelar ¿De qué están hechos? Obsidiana Wow Pero por supuesto Material que bien me serviría Bien Vamos a esperar A que lleguen los otros Para ir desmoronando Todo este espacio Bien Ahora si Vamos a poner Nuestra hermosa refinería Uff Fantástico ¿No? Eh De oro Para evitar el sobrecalentamiento Muy bien Ahora el sistema De tubería Necesito que me compartan Si Así tiene que ser Un poco de esto Y en la salida La salida tiene que ser Para estos pequeños Vamos a tomar otro camino Este camino Bien Aquí nos está haciendo falta algo Todavía no estamos Prendiendo el sistema De filtrado En esta zona Así que Tenemos que dejarle Claro a la máquina Que no queremos Que se sobrecaliente Necesitamos un termómetro Un termosensor Y necesitamos Conectarlo Pero no con lit Con oro Va a tener que ser Por cierto ¿De qué hice esto? Oro Y acero Perfecto Está excelente Muy bien Esto si va a ser una conversión Aquí casi se nos acaba Ya el petróleo Necesitamos más agua Cuando empiece a generar Más energía Esta máquina También va a empezar a andar Supongo Por cierto Oye Mira esa temperatura Esto ya no es juego Requerimos mucha energía Hablando de temperatura Aquí todavía tenemos 50 microgramos Ya mero vamos a poder Cerrar esta parte Y empezar a trabajar Necesitamos agregar agua Eso si Pero bien Aquí ya tiene su pequeña chamba También necesitamos Energía Corriente eléctrica Ah eso es lit No 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 Oro no creo que tengamos suficiente Con este Por ahora Bien Estamos mejorando Mejorando Miren esta cosa preciosa Tenemos un nuevo Compañero dentro de la base Y es hermoso Royal Es más Es tan bonito Que no quiero que se quede afuera Vamos a poner automático Por favor Hay que evitar que se escape Dejen que sea muy feliz Dentro de este pequeño lugar Que aparte si no me equivoco Va a estar lleno de fragancias Uh Si No 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 Tiene que quedarse ahí En definitiva Ese va a ser su lugar Así que por favor Si cierran la puerta Lo antes posible Ay se ha puesto A dormir Mi vida Eso está genial Bueno Continuamos El igual que la otra vez Esta parte Ya está lista Vamos a mandar a construir Esto aquí Por cierto Tenemos que abrir esta zona Si no no van a poder venir A construir Y necesitamos igual Subir la escalera Un poco más Entonces dejamos esto aquí Y vamos a dar prioridad A nueve Porque la verdad Es que el sistema de enfriado Me urge un poquito Bastante ¿Ok? Bien Creo que hasta ahorita Vamos bien Vamos a darle Una pequeña Manita de gato Uff Mira cuantas cosas Habían aquí tiradas Pero bien Y esta parte Ya casi la terminan Ya casi Voy a hacer un sacrificio enorme Porque aquí Voy a destruir ese tubo Para que todo el petróleo Que quede Se termine vaciando Y empecemos a generar El Bueno Esto es petróleo Pero el petróleum O como le queda La llamada del juego Empieza a pasar por aquí ¿Ya ven? Miren eso Uff Hermoso Hermoso Petróleum Y Pronto tendremos Hermoso Hermoso Plástico El chiste es que aquí Es que aquí Tengamos señal verde Siempre y cuando Estemos Estemos Debajo de los 50 grados centígrados Está excelente Si de pronto Empieza a subir Demasiado la temperatura Esto automáticamente Se apagará Y les voy a mostrar Cómo se va calentando Esto Miren Uff Bestial Miren 40 50 51 Es mucha temperatura Pero ahí va a ser En el plástico Ah y otra cosa Que no les dije Esta máquina Genera vapor Por eso que es importante Igual la alberca Que tenemos abajo ¿Ven? Todo está bien pensado Chicos Todo está muy bien pensado Esta parte de aquí Vamos a destruirla Para luego construir Aquí adentro Les voy a confesar algo Voy a poner otra máquina De vapor Aquí al lado Y ahorita les voy a explicar Por qué Recuerde que la máquina De refinamiento Que está arriba Utiliza El sistema interno De una de estas Para calentar el agua Y para enfriar el petróleo Y que siga trabajando Por desgracia Yo no puse tubos Aquí adentro En esta ocasión O sea No tengo nada Para hacer que el petróleo De la máquina De refinamiento De metal Pues pueda volver A introducirse Así que lo que vamos a hacer Es una más Y vamos a poner No esta vez el tubo Por dentro Sino directamente Dentro de una Una termo O lo que sea Un enfriador De líquidos Y que esté trabajando Constantemente Esa va a ser Mi meta de ahorita Va a ser Bastante caliente Espero que realmente Podamos Avanzar con eso Pero primero Quiero eliminar Esto ya De hecho Vamos a ponerle Prioridad 9 Y aquí Atrás Va a estar Específicamente El espacio De la refinería Esto va a ser Para enfriar Todo lo demás Como el tubo Aquí de De plástico Hablando de eso Vamos a poner Ya tubos Normales Y vamos a hacer Un pequeño zig zag Ya saben Cómo me gusta Hacer estos zigzags Vamos a pasarlo Por aquí Por aquí Ahora Aquí adentro Debo poner El mismo sistema Que tiene La otra habitación El de Si está a tal temperatura Entra Si no está Sigue por acá Liquid Sensor Sensor de gérmenes Ese es el Térmico Dope Primero necesitamos La válvula Ok Bien Supongo que sería Algo así Me volví a equivocar De botón No puedo creerlo Supongo que sería Algo así Salida Entra Liquid Ah Ese es el Térmico Este Aquí Y el tubo Hay que pasar Por aquí Así Y si no entra Se viene a parar Acá Y continúa El ciclo Y si sí Viene a parar acá Ok Supongo que está bien Así Esto aparenta Que va bien Bueno La máquina Ya no puede estar Tan bien Vamos a poner Algo que evita Que vaya a haber Un sobrecalentamiento ¿Qué es esto? ¿Se puede hacer Con arcilla? No tiene ningún efecto ¿Con cristal? ¿Qué hay de cristal? ¿Qué es lo que permite? Acelera Ok No Hielo tampoco Hielo contaminado Menos Acero Con plástico Wow ¿Y dónde está El diamante Y los otros materiales Que tengo Que son padrísimos? Con aluminio Aquí está el diamante Vamos a poner Esta placa Aquí Esta otra Aquí Bien Esto va a ayudar A que pase más rápido La temperatura Y que el sensor Pueda detectar Correctamente Cuando ya esté Suficientemente caliente Aquí abajo Estamos Tope Al tope Chicos Al tope Esto está en 190 grados Es por eso Que estamos al tope Necesitamos Cortar aquí Y cerrar Para evitar Que siga entrando Más calor Por esta área De hecho La máquina Ahí se empieza a romper Si No está funcionando No está funcionando Nuestro sensor Tenemos que hacer Este sistema rápido Aquí ya terminaron Ya podemos desmantelar Todo esto Si ya no nos importa Y De este lado Tenemos que empezar A meter petróleo Petróleo aquí ¿Cómo podríamos meter petróleo? Para empezar El petróleo Sería lo mejor A ver Petróleo Punto de evaporación El 399 grados centígrados Ok El petróleo A ver si queda algo de petróleo No Esto todo Ahorita vemos Cuanto es el petróleo Su punto de fusión Para saber Si nos conviene Mejor meter petróleo O petróleo Obviamente El que más El que más Pueda aguantar Sin que se evapore Es el que más nos conviene Oiga Eso está padre Me gustó Lo que acaban de implementar Esto no lo tenía Equipamiento Duplicante Skills Lessons Building Creating disease Está padrísimo esto Bueno Vámonos por el elemento Líquidos Agua contaminada Brine Dioxido de carbono Cobre Cloro Carbón Etanol Necesitamos petróleo Magma Surfrut Glass Lid Sal Petróleo Aquí debe estar Petróleo Petróleo Se convierte en Sour Gas En 539 grados centígrados Punto de evaporación 538 Tal vez nos convenga Más El petróleo El petróleo Porque aparte se congela Hasta los Menos 57 Bueno Es que de hecho No me importa tanto Y cuánto se puede Evaporar Creo que me importa más Cuánto se puede Enfriar 2DTU Ok Vámonos Necesitamos agregar agua Vamos a hacer esto Así Y así Vamos a dar prioridad Una prioridad decente 8 Quiero que acabe en esto Lo imposible Este sería 5 Y cuando esté listo Vamos a modificar esto Para que pongan agua contaminada Pase como agua limpia Y empiece este sistema De una vez Hasta ahorita todo parece ir bien Solo tenemos un poco ese problema Del agua contaminada Que no estamos generando suficiente Bueno Hace rato que teníamos acceso Ahora si ya no estamos generando suficiente Ya saben Ciclo de la vida Así es como funcionan Algunas cuantas cosas Pero aparentemente Todo va muy bien Va muy bien Ey Llegó algo nuevo Vamos a checar Elegir duplicante ¿Hielo? No 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 Ahorita no quiero nuevos duplicantes Vamos a deshacer todo Y hielo no Por supuesto que no necesitamos hielo Lo que tal vez Si me interesa Es pasar A este joven A Ranching Perfecto Le vamos a dar Su sombrero correspondiente A un criador de animales Y estoy seguro Que ya va a poder estar allá De How En la parte de trabajo Va a dejar de estar cuidando animales Porque ya no le va a corresponder ¿Dónde está este How? Cocinar Ranching Ya Cero Ranching Solo cocinar Y Life Support Que básicamente comida Es soporte vital Así que Creo que está en su área Es como pez en el agua ¿Ok? Aquí como vamos Nada mal Nada mal Ahora podemos agregar un poco de agua Y lo vamos a hacer de la siguiente forma Tiene 21 kilogramos 221 Vamos a poner que esto se active al 220 Y le vamos a meter un kilo de agua Ya sé No es un kilo Pero aquí se manejan así Entonces Pasamos líquido Tantito 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 Y empezar a dividirlo Bien Un poco de agua Quiero ver Cómo se va acumulando Bien Todavía podemos un poquito más Nada mal ¿Cuánto tenemos aquí? Ahí está Yo creo que con eso basta Vamos a regresar esto A 500 Creo que con eso va a ser más que suficiente Y vamos a destruir El puente Nada más el puente Solamente en el caso de que Si nos haga falta más agua Yo creo que no Con eso debe ser más que suficiente Vapor Para hacer funcionar esto Lo interesante es que se ponga a funcionar Bien Entonces ahí va Petróleo Dentro del sistema Debe estar a 67 grados Uh No hemos terminado esto No importa En cualquier momento Ahorita esta máquina Va a Nada Se va a dar una vuelta ¿A qué temperatura está? 57 grados De hecho nada más está calentando Mi base No Va a estar generando calor aquí adentro No importa Cuando llegue el momento Esto va a empezar a hacer más frío La casilla subió de 6 A 8 grados 9 grados Esto está cambiando rápido Por favor que ya vengan a reparar esto Por favor Digo No reparar A terminar esto Mega Porque necesita electricidad Sí Y sí la tiene Cuánto problema ¿no? Cuánto problema Pero esto ya está funcionando Y al instante de que Este otro tubo Este vacío El cual de hecho Ya casi está Vamos a cortarlo Y dejar que suba Solo petróleo De hecho este puente De aquí Ya lo puedo destruir Creo Sí Me vale que eso Ya es más que suficiente Bueno Dejáramos que entre un poco más Dejáramos que entre un poco más Ah Claro La señal Oro Pues No Creo que con lead aquí En este caso Si puede ser solo lead 9 otra vez Miren Esto ya es comida Ahora sí tenemos 110.000 gramos De calor Bueno Kilocalorías Vamos a ver Cuántos más De eso Dejamos entrar Ya está Sobrevivimos Sobrevivimos Otra vez Al salvado Yo creo que ya es más que suficiente Vamos a destruir ya el puente Es bastante calor Lo que ya Ya metimos aquí a la base Y la intención es que sea frío Así que hay que apresurarnos Nos falta un pedacito nada más Es que necesita acero Tanto requiere Creo que leí mal Creo que leí muy mal No creo que esté requiriendo tanto Sí Solo requiere 25 Uf Es que leí muy mal Decía que necesitaba 0 4.425 gramos Y no No puede ser Solo son 25 Ah Gramos No kilogramos Ya 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 entendí O sea Vinieron a traer material Pero no fue suficiente Oh ya Qué buen susto me había dado Aquí Vamos a hacer Esto Para construir otro motor Aquí arriba Vamos chicos ¿Por qué no están viniendo para acá? Ah Es que falta aire Si no es una es otra Dios mío Y ahora aquí se bloqueó Oh rayos De verdad Que eso de tener bases Es complicado Ay Que despapalle estoy haciendo Tal vez debería dedicar Esta solamente A estar llenando Los trajes ¿Saben qué? Eso es lo que voy a hacer Si desmantelé Si desmantelé El puente ¿Verdad? Si Si lo desmantelé Y vamos a romper acá Ay Yo lo olvidaba Aquí también Listo Este solamente va a estar Agregando oxígeno A los trajes Lo cual está muy bien Tenemos alguien abajo Trabajando Puede ser que esa persona Si se haya dedicado No, no se dedicó Perfecto Al fin terminaron Y el chiste es No dejar que Todo esto Suba 6 grados ¿Sabes qué? Vamos a ser un poco más extremos 5 grados centígrados Eso Eso tiene que Esta área tiene que estar Fría Completamente Entrada Salida ¿Qué sucede? Ok Tiene que estar menos de 200 grados Perfecto Ahora sí está funcionando Aquí adentro Shiflates Agua Vacío Ok Aquí debe generarse vapor No debe ser lo suficientemente caliente Ok Aquí viene otra vuelta Entra Va a entrar Porque estoy pidiendo Que sea una temperatura Muy baja Algo casi imposible De De Pues de lograr ¿No? De concluir Porque eso es un área Muy caliente Hay muchos mecanismos Así que en teoría Debería estar Funcionando Una y otra vez Está saliendo A un grado centígrado Aquí Ahí estamos a 10 Aquí estamos a 15 Aquí estamos a 17 18 Si esta máquina Va a estar funcionando Una y otra vez Ahora No quiero perder Esa La temperatura Por esto Necesito poner Elementos aislantes Por aquí El cable que estaba aquí Este ya no lo vamos a necesitar Lo vamos a cortar Una vez Antes de poner Los elementos aislantes Y ya tenemos Funcionando esto Chicos Bien Yo creo que va a ser Todo por el episodio De hoy Ya tenemos Un segundo motor Con un interesante Sistema de enfriamiento Hay que Mejorarlo Porque por ejemplo Aquí Tal vez me gustaría Permitir que entre Un poco para enfriar Un poco para enfriar esta zona Porque todo este Está a 16 grados Está muy bien Está ayudando a enfriar El tubo es verde Esta sección está aquí en grado En 37 grados centígrados Va a ir bajando Está bien Y esto va a ir aumentando Muy bien Yo creo que hasta aquí Lo vamos a dejar Espero que hayan disfrutado El video Como siempre Voy a terminar De cortar aquí Sorry No puedo dejar De estar Trabajando en estos aspectos Voy a hacer un puente Por acá Y otra acá Y luego este va a ser Con Leap No Se va a dañar Tendrá que ser Con cobre El chiste es Agarra la mayor cantidad De temperatura Y regresarla De nuevo Por ahora Esto es provisional Sale Vamos a romper El de aquí Espero que no caiga Petróleo Sin querer Pero bien Ya está listo Esto es funcional Está en perfecto estado Y va a seguir recorriendo Y enfriando la base Al mismo tiempo Ya tenemos Ubicado mejor Donde va a estar el agua Tenemos una cantidad De energía eléctrica Aquí ¿Qué fue lo que pasó? Ah, claro Nivel de gas bajo Bueno Lo iremos Solucionando poco a poco Chicos Sale Ha sido súper divertido El día de hoy Hemos avanzado bastante Yo sé que ya queremos Llegar al espacio Aquí vamos a hacer Otra refinería Pero ya vamos a contar Con plástico Espero que lo hayan disfrutado Recuerden que pueden Dar un like Suscribirse Y nos vemos En un próximo episodio Bye bye Buscay P Protect coração Agi Buscay B Buscay 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 ¡Suscríbete!